Comienza la época invernal y con ello el frío puede hacer estragos en nuestra ciudad. Ayúdanos a ayudar. Trae un cobertor nuevo o en buen estado y colabora con esta buena causa. Que Mexicali no tenga frío. Tendremos dos centros de acote. Uno en la explanada de los tres poderes en Centro Cívico y otro aquí en las instalaciones de Canal 3. Este jueves 19 de noviembre, durante todo el día, te esperamos. Que Mexicali no tenga frío. Gracias.